Las mil y una hojas Con Julia Butet En Más Vale Magazine Buenas noches, Julia. ¿Cómo estás? Hola. Hola, hola. ¿Cómo estás? Bien, bien. Todo bien. ¿Me escuchás bien vos a mí? Sí, perfectamente. Muy bien. Yo también a vos. ¿Cómo estás? ¿Todo en orden? Todo en orden. Acá estamos... Yo estoy en la radio, ya te lo conté 20 veces. Oscar está en su casa. Pero todo mucho más tranqui, todo mucho mejor y sale con una calidad muy superior, creo, el sonido. Muy bien. Así que, bueno, contanos de qué va hoy. Dale, que a mí me gusta mucho tu bloque. Bueno, bueno, me alegro. Bueno, hoy voy a hablarles de una escritora húngara que se llamó Agota Kristof. Es una escritora húngara, como acabo de decir, que nació en 1935 en un pequeño pueblito de Hungría y que tuvo como la gran mayoría de los seres humanos habitantes de nuestra Europa y sobre todo en Europa del Este. Bueno, yo creo que de toda Europa en su juventud que atravesar la tremenda Segunda Guerra Mundial que queda plasmada en su literatura y que es la que da, digamos, origen y fundamento a esa idea que tiene ella que es la idea del destierro como producto de la pérdida de la lengua materna. Que es algo que ha sucedido, por supuesto, con todos, sobre todo con estos pueblos, estos países que fueron intervenidos por otros países de hablas distintas, ¿cierto? Que eso es algo que en América desconocemos, por suerte, no nos ha pasado. Es cierto esto, ¿no? Que el exilio, además de lo que ya en sí mismo significa, encima esto de la pérdida de una lengua, de la lengua materna, es verdaderamente, a mí me da casi como escalofríos, Julia. Es tremendo, realmente es tremendo. Y bueno, y esta mujer Agota, que desde muy chiquitita, porque siempre es el libro, que tiene realmente un modo de escribir que es fantástico, es despojado y de una lucidez que te aseguro que te asusta. Y a pesar de tratar los temas tan terribles que trata, no es para nada trágica. Es increíble, realmente muy, muy recomendable. Agota Christophe. O sea, perdón, ningún golpe bajo, digamos. No, no, para nada, para nada, no, no, es fantástica. El mismo libro, a mí me gusta mucho como empieza, porque dice, ah, lo que quería comentarles, es un librito muy, muy cortito. Son relatos, el libro se llama La analfabeta, relato autobiográfico. Ese es el título de este libro. Y son 11 pequeños relatos, a donde justamente, valga la redundancia, los relata lo que ha sido este peregrinar suyo, desde su Hungría natal hasta su lugar de residencia, después de adulta y a donde muere, en Suiza. Entonces, cuando empieza, en este pequeño capítulo que se llama Indicios, dice, leo, es como una enfermedad. Leo todo lo que cae en mis manos, bajo los ojos. Diarios, libros escolares, carteles, pedazos de papel encontrados por la calle, recetas de cocina, libros infantiles, cualquier cosa impresa. Y cuando hace esto, tiene cuatro años de edad. Oh, oh. Claro, no es que es una persona grande. No, yo creía que ya era una grande, claro, que era una adulta o una joven. No, 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 tengo cuatro años. La guerra acaba de empezar. Así empieza su relato autobiográfico. Bueno, como les contaba, vive con su familia en este pueblito. Su padre es maestro de escuela. Es el único maestro que hay en este pueblito donde viven. Entonces, da a todas las edades, a los chicos de todas las edades que viven en el pueblito, que por supuesto no han de ser tantísimos, porque es un pueblo muy pequeño, es su papá el que les da clase. Bueno, estando en este pueblito es cuando se desata la Segunda Guerra Mundial y en algún momento deben mudarse a otro pueblo que queda cerca de la frontera con Austria. Y en ese momento es el primer cambio de lengua que ella tiene, porque más o menos un 40% de la población de ese pueblo a donde se mudan hablan en alemán, ya no hablan en húngaro. Entonces, bueno, aprender a hablar en alemán. Claro. Aprenden, perdón, aprenden a hablar en alemán. En ese momento, ya declarada la Segunda Guerra, sus padres están atravesando una situación económica dificilísima, no tienen dinero para mantener a los tres hijos que tienen, que son Agota, y dos hermanos, un hermano que tiene un año más que ella y otro hermanito que tiene tres años menos. Y entonces van por separado, ¿no?, los tres juntos, primero los dos mayores, a unos albergues, unos institutos pagados por el Estado, mujeres por un lado, varones por el otro, y además están en ciudades distintas, ni siquiera está ella en la misma ciudad que su hermano. A estos lugares, a donde hace un frío espantoso, son unos establecimientos de una poca calidez en todo sentido, que es tremenda, comienza la Segunda Guerra, y en estos establecimientos, luego termina la Segunda Guerra, siguen, ahora van a ver por qué el cambio, un nuevo cambio de lengua que sufre Agota, es este, cuando han aprendido más o menos a hablar en alemán, termina la guerra, Rusia ocupa Hungría, entonces todo es hablar en ruso. Pero, nuevamente, y aquí les voy a leer otra vez un pedazo de... Perdón, pero Julia, además la Rusia de Stalin. Tal cual, tal cual. Bueno, ahora vamos a llegar a Stalin, falta un poquitito, un poquitito. Entonces, todo en ruso. Que no solo que hay que aprender a hablar en ruso, porque como dice ella acá, dice un año más tarde, cuenta, fueron otros los militares que ocuparon nuestro país. La lengua rusa se volvió obligatoria en las escuelas. Las demás lenguas fueron prohibidas. Nadie conoce la lengua rusa. Los profesores que enseñan lenguas extranjeras, alemán, francés, inglés, siguen cursos acelerados de ruso durante algunos meses, pero no conocen realmente esta lengua y no tienen ningunas ganas de enseñarla. Y de todos modos, los alumnos tampoco tienen ningunas ganas de aprenderla. Asistimos aquí a un sabotaje intelectual nacional, a una resistencia pasiva natural, no concertada, pero muy evidente. Con la misma falta de entusiasmo, son enseñadas y aprendidas la geografía, la historia y la literatura de la Unión Soviética. De las escuelas sale una generación de ignorantes. O sea, Julia, que esta chica, y toda la gente de aquel momento de Hungría, nada menos que tuvo que aprender estas dos lenguas, el alemán y el ruso. El alemán y el ruso. Ni más ni menos. Tan luego. No digo por la... Por la dificultad. No solamente la dificultad, sino además las dos lenguas absolutamente relacionadas con la Segunda Guerra Mundial. Ah, por supuesto. Por supuesto. Bueno, la primera, seguramente no sería con el beneplácito del pueblo húngaro, pero la primera, el alemán, por una cuestión de lugar, y además porque Hungría se había aliado con Alemania para luchar en contra de Rusia. La segunda, no. La segunda era rusa, porque resultaron triunfadores en ese lugar, ¿cierto? La Unión Soviética. Y no solo esto sucede, sino que cuando ella tiene 19 años, que ya está casada con otro profesor, con otro muy joven como ella, cuando, por eso digo, ya está embarazada, esperando a la hija que finalmente tiene, creo que después tiene algún hijo más a lo largo de la vida, a Gota. Un se tiene que huir de Hungría junto con otros 200.000 húngaros cuando se producen las revueltas, porque el pueblo húngaro y sobre todo los estudiantes y los intelectuales húngaros querían y manifestaban a favor de un socialismo democrático al estilo de lo que se estaba queriendo instalar en Polonia. Bueno, por supuesto que el Kremlin no le cayó bien esto que estaban haciendo. No, me imagino. Y debieron huir. Cuando huyen, atraviesan en su ida a Austria, para lo cual le viene muy bien lo que había podido estudiar de más jovencita de alemán, y llegan a Suiza. Y en Suiza nuevamente se encuentra con que no conoce el idioma, tiene que aprender a hablar en francés porque están en la Suiza francesa, a donde finalmente muere. Empieza trabajando en una fábrica como normalmente sucedía en aquellas épocas, y a donde cuenta también de un modo muy poético que le venía muy bien el trabajo de la fábrica porque llevaba un ritmo la máquina de coser en la cual ella trabajaba, un ritmo acompasado que le venía bien para la poesía. Entonces ella iba armando versos al compás de esa máquina a donde pasaba doce, catorce horas por día, por supuesto, después de haber dejado a su bebé en la guardería, porque la nena ya había nacido, su hijita. Y luego a la noche llegaba a su casa, tenía que hacer las tareas de la casa, tal y faccionar la casa porque vivían en un departamento que no tenía calefacción ni nada por el estilo, preparar la comida, y en ese momento podía volcar en una libretita aquellos versos que había estado imaginando y creando durante esas larguísimas... Qué ternura, además, qué ternura para cobijar esas imágenes, esas ideas, las guardó o las guardaba hasta que terminaba la jornada en su casa y ahí las escribía. Qué ternura, por favor. Es realmente muy, muy, muy... Es muy triste, pero muy bello este librito, muy recomendable. Tú sabes, te quiero hacer este comentario, así vamos redondeando, Julia, como te digo siempre, ¿no? Pero el título de este libro, La Analfabeta, no sé si tiene algo que ver con lo que te voy a contar, pero yo lo asocié con esta experiencia mía, chiquitita, cuando tuve la posibilidad de pasar un mes casi en Japón, en distintas ciudades, y yo me sentía analfabeta, de verdad, porque vos sabés, todo está escrito en japonés con su grafismo, con sus sílabas, porque no tienen letras, son sílabas. Yo no podía leer nada, nada, lo cual me desesperaba, porque yo había estado estudiando un año en japonés, Julia, pero, bueno, no alcanza ni por asomo para leer, para leer un cartel, digamos, ni mucho menos un texto, un libro, un diario, lo que fuera, pero es muy, muy desesperante no poder leer. Claro, y para cerrar, como decís vos, les voy a leer otro parrafito de esta obra que cuenta cuando su hija tiene seis años empieza a ir a la escuela, y entonces dice ella, yo también empiezo, empiezo de nuevo a ir a la escuela, a los 26 años me inscribo en los cursos de verano de la Universidad de Neyatel, y bueno, cuenta, entonces dice, el examen de ingreso es un examen escrito, un desastre, dice, me ponen con los principiantes, dice ella, ¿no? Y después de unas cuantas lecciones el profesor me dice, habla usted muy bien el francés, ¿por qué está entre los principiantes? Yo le digo, no sé ni leer ni escribir, soy un analfabeta. Claro. Y que es la realidad. Es así. Porque vos decís, Silvia, me sentía un analfabeta. Lo era. Lo era. Lo era, lo era. Lo era. Tal cual, tal cual. Doblemente, ¿no? Porque tampoco hablaba, pero cuando uno se refiere a gente que no ha tenido la posibilidad de una escolaridad ni de estudios, esas personas hablan. No, no, claro. Lo que no pueden es leer ni escribir. Ah, tal cual. Bueno, Julia, sería a Agota. Súper interesante, Agota Christophe. 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 Súper interesante, nos trajiste a ella aquí a nuestra mesa y nos la presentaste, de verdad. De eso se trata. Muchas gracias. Muchas gracias, Julia. Te esperamos el jueves. ¿Cómo no? Un beso grande. Chau, otro para vos. Chau, chau.